¡Taquineros por siempre! ¡Marroyú! ¡Como dice, como dice Bolivia! ¡Tu papi, tu papi, Maroyú! ¡Tu papi, tu papi, Maroyú! ¡Wen, buen, buen ya! ¡Y el pasito! ¡Hey! 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 ¡Eso! Tanto amor, lo has dejado Tanto cariño, y para en vano Tú me has dejado, abandonado ¡Ay! Tanto amor, lo has dejado Tanto cariño, y para en vano Solo he llorado, todo ese engano ¡Cantamos, cantamos! ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde está ese día? Que juraste amarme a mí ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde está ese día? Que juraste amarme a mí ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Como dice, como dice, como dice Bolivia! ¡Tu papi, tu papi, tu papi, paro, yo! ¡Tu papi, tu papi, paro, yo! ¡Wen, buen, buen, ya! ¡Espacito! ¡Hey! 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 ¡Eso! Tanto amor, lo has dejado Tanto cariño, y para en vano Tú me has dejado, abandonado Tanto amor, lo has dejado Tanto cariño, y para en vano Solo he llorado, todo deseado ¡Cantamos, cantamos! ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde está ese día? Que juraste amarme a mí ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde está ese día? Que juraste amarme a mí ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde está ese día? Que juraste amarme a mí ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde no te encuentro? ¿Dónde está ese día? Que juraste amarme a mí ¡Arriba las palmas! ¡Botas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Tu papi, tu papi, tu papi, maro yú! ¡Tu papi, tu papi, maro yú! ¡Way, way, way! ¡Ya! ¡Esta es tu creación! ¡Robolfo yutra flores! ¡Maestro! ¡Esta es tu creación!